Ubicado a solo 45 kilómetros de Damasco, se trata de uno de los principales pasos fronterizos entre Siria y Líbano. Ahora cráteres cortan esta importante carretera. La ruta de Mazna fue blanco de bombardeos israelíes la noche pasada. Como puede ver, queríamos transportar gente a Siria, pero la carretera está cerrada justo frente a nosotros y no sabemos qué van a hacer con el derrumbe, si lo van a arreglar o no para que la gente pueda ir allí y venir. En estas últimas semanas, más de 180.000 personas huyeron las bombas israelíes pasando por la ruta de Mazna. Este itinerario es aún más crucial, ya que muchos vuelos han sido cancelados y las vías marítimas son costosas. Pero Israel justifica sus ataques, sosteniendo que también está utilizada por Hezbollah para transitar armas. Por su lado, las autoridades locales llaman la atención sobre las consecuencias humanitarias de bombardear esta ruta. Consideramos que este paso es vital para la región de la beca y para todo Líbano, ya que es el único paso humanitario que queda para que los desplazados sirios y libaneses puedan dirigirse a Damasco huyendo de los bombardeos israelíes. Más de 300.000 personas han cruzado a Siria en los 10 últimos días, según el gobierno libanés, sirios en su mayoría. Mientras que casi todos los albergues dentro de Líbano ya están llenos, indicó la ONU este viernes.